hablar algo acerca de de usted como seco como cuesta que ganar el dinero y usted sabe que vamos a hablar de algo que no es no es una sorpresa de un invento es algo real que opina de las personas de las mujeres que tienen su marido que trabajando y ellas andan gastando el dinero hasta con carmelo mente de sobra hermano aquí hay de todo porque hay hombres que pasan con una maruchan y por mandar todo el billete para allá y no a veces nosotros de hombres somos estúpidos verdad que sí porque usted sabe cómo se trabaja aquí aquí se echa pie yo le digo porque un hombre un hombre dijo que tenía una casa en la campanera en suyapango y cuando llegó allá a balazos con la mujer con el otro con el otro el hombre dice que le quitaron la casa y el mando el dinero de aquí o sea se siente duro cuando usted trabaja trabaja y trabaja y piensa tener algo allá y cuando usted llega allá ya lo ven como animal como perro de eso es duro porque digamos que uno está ruso queda aquí pues hasta algo porque aquí se está agua caliente a qué preocupaciones el tiempo no es igual al tiempo que tenemos a nosotros aquí frío calor y un tiempo que no que el cuerpo de un dolor no está adaptado pues exactamente hay a veces uno está dejando de comer por mandar billetes para allá y usted sabe cuando a veces no le cuidan el dinero y también he visto cosas cuando lo también hay hijos que le mandan todo el dinero a su mamá pensando que los tiene y tal vez la mamá se lo ha dado a los otros porque lo disfruten y es bien tremendo porque usted uno se va esperanzado que tiene algo allá y cuando llega ya se da cuenta que ni dinero son pilotes cayó pérez este lo recorreco bien y hay ganas igual que otra cosa es tremendo va y bueno en el país de uno digamos tal vez uno no tiene gran dineral pero tiene su mujicita a la par sus hijos a la parte exactamente ahí es importante porque aquí usted tiene la presión de pagar renta todo a la vida y todo y a veces no tener la familia uno se siente más triste exactamente sí porque es duro pues y a veces las mujeres no valoran la ayuda que uno les manda porque hay mujeres que exigen ya de último si no valoran ya le dicen no muy poquito me manda que mira que que los niños ya le crece el pie y usted sabe que tal vez la medida de la parte del niño usted uno ya se la sabe pues y lo que pasa que el sancho que está más patudo pues y en lo que pasa hermano que en esta vida se ve de todo así es hermano pero a veces uno de hombre tiene la culpa también claro pero está bueno oa veces con su tema oa veces de lo de las mujeres que no quieren que los maridos le ayuden a los padres y cuando el padre le dice fíjate que gulana anda con jugulano o algo así a veces lo que dice mira que tú estás de chambroso no no le hagas caso y ya comienza la gente amistad hasta ellos que se pelean con los papás dice no es que mi papá no me quiere esta mujer mi mamá no me la quiere y tal vez los padres y se la quieren lo que ellos no quieren y es que uno está matándose y ellos que le esté tomando otro y lo que pasa es que la mujer no está feliz como uno la quiere y porque está mandando dinero y están con otro allá y ese es un gran problema y eso le pasa a la gente y hasta el sancho está comiendo por qué come mejor que uno porque aquí a uno a veces como lucha en las partes pancitos con aguacate y sabe por qué lo hace uno porque quiere hacer algo en el país pero lastimosamente las mujeres no valoran porque a veces uno les comienza ayudando a tanto y hay un último que sí como les ayuda a uno como les ayuda para que estén bien y no agradece y ya cuando exigen ya es un gran problema porque ya cuando dicen que usted le manda cien o doscientos dólares es una nada la que me está mandando y no saben como uno también aquí se anda arriesgando para hacer dinero a veces está quitando al best o sabiendo uno que le cae un pulmón le cae el cáncer en el pulmón comiendo insolación comiendo fibra se puede ir de vídeo y es bien tremendo pero por eso yo digo y les hago un llamado a los que ven este vídeo así tiene su las mujeres y tiene sus maridos por estos lados que valoren eso también que sean justas y que traten la manera de ser honestas de respetar a la persona con quien todo el mundo que tiene su mujer ahora hoy vamos con otra cosa hay padres que aquí se vienen de ya con el objetivo de darle mejoría a los hijos a la mujer que viene y aquí ya se acompañan y se olvidan de su familia otro problema pasa si tienen hijos allá hay mujer que dejaron que a veces si son buenas mujeres que se acuerden de ella y de sus padrecitos y de sus padrecitos porque hay hijos que no les mandan y cuando se mueren están llorando por los padres ya muertos para qué y yo siempre he dicho que les manden para una vitamina o qué sé yo pero a nivel a nivel de de todos lados cabal pero lo importante de echarle ganas pues y tener una mujercita que sea economizadora pues que no piense en muchos luz que porque uno ya del 10 y uno le manda por aquí por ganar es activando uno todo tierroso yo siempre le he dicho a mi familia allá aquí para uno no hay navidad no hay año nuevo aquí no hay nada de primero de mayo y aquí es que aquí le toca trabajar como un burro un burro mojándonos porque estaba lloviendo y a veces la gente celebra sus cumpleaños a todo dar y aquí que ni se acuerda a uno cuando cumpleaños y la otra que uno está restringido aquí hay gente que lo ve de menos si el gabacho pues lo ven en menos porque uno anda en este país está invadiendo claro y sufrir humillaciones la policía a veces hay mucho racismo no y cuando le toca trabajar a veces uno dice la gente es que se trabaja con máquina un máquina carriendo cosas pesadas no a puro a fuerza y si les quiebra algo ya le llegó a una policía ya no le pagan ya me insultan a uno si no sabe inglés lo discriminan a uno pero si aquí está en una y estoy aquí tienes que aprender inglés y uno que hace sólo quedarse calladito pues bueno entonces ok ahí estamos entonces campeón ok ok cuál cree que está mejor de lo que